Tengo un regalo para usted, ¿sí? Este regalo es el que nos hace bien, que es la palabra de Dios. Así que, reciba este regalo, que es para usted, no importa dónde está, no importa las situaciones que se encuentran, lo importante es que tenga oído para oír. Y aquí tengo esta promesa, que Dios es fiel a su palabra, y tengo este Salmo 91, que para muchos lo conocen. Salmo 91, quiero leerle a uno versículo. Dice, versículo 1, El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te liberará del aso del cazador, de la peste destructora, con su pruma te cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro, escuro y a targa es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que huele del día, ni petilencia que ande en oscuridad, ni importandad que en medio del día de trulla caerán a tu lado mil y diez mil a tu dietra. Matí no llegará, ciertamente con tus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová que es mi esperanza y al Altísimo por tu habitación. Bueno, pues sigue, pero lo importante es que realmente uno pueda tener a dónde apoyarse, tener la palabra de Dios, la promesa de Dios, donde podemos apoyarnos en todo tiempo. Cuando la cosa nos anda bien, le damos gracias a Dios, y cuando las cosas estamos en tormenta, tenemos la promesa de Dios. Él es fiel a su palabra. El que habita el abrigo del Altísimo monará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo puedo habitar yo? Y la forma que puedo habitar es invocar el nombre del Señor, escuchar su palabra, hablar con Él. Él tiene oído para oír, Él oye y no solamente escucha, sino que también Él tiene el poder para ayudarnos y sacarnos de la situación donde estemos. Diré yo, y usted también, ¿sí? Diré yo, a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Sí, usted también, ¿no? Podemos decir juntos, tenemos una esperanza viva en el Señor. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Usted tiene este Dios, este Cristo resucitado, este Cristo que está con nosotros, este Cristo quiere que usted le dé lugar, que usted lo ame, porque Dios, dice en la Biblia, porque de tal manera amó Dios a usted y a mí y a todo lo que invoca su nombre, es momento que usted pueda oír la voz de Dios. Y la voz de Dios va a ser el que lo va a fortalecer, y le va a dar paz, y lo va a ayudar. Diré yo, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiará? Confiaré. Y ahí viene, Él te librará, Él estará, Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Dios quiera que esta palabra pueda tener lugar en tu corazón. Recíbala. Y si tiene la Biblia, léala, que es la palabra de Dios. Que el Señor Dios lo bendiga. Quiero hacerle una oración por usted. Si usted está enfermo, si usted está angustiado, si usted tiene un problema, si usted tiene temor, Dios puede darle su presencia a la seguridad. Si está enfermo, voy a orar por las necesidades de cada uno que tenga. Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, me voy a unirme con nuestros hermanos en la fe, y por todo aquel que cree. Señor, pon tu mano poderosa, Dios, sobre cada uno, Dios. Hay que estar enfermo, sánalo, Dios. El que está pasando dificultad, de Dios, le pido que le dé la salida, tu presencia, traerá paz en esa vida, Dios. Señor, bendice, Señor del canal, bendice al director, y a todos los que trabajan, Dios. Pido, Dios, por nuestras autoridades, Dios, que le dé sabiduría, para manejar todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, y luego por los médicos, por las enfermeras, que usted los guarde, y que los proteja de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén.